Una ley, creo que es importante decirlo, que se crea con el objetivo de mejorar nuestra región. Sin duda, una herramienta para poder disponer de una reserva estratégica de material sanitario que incluya, ya lo hemos dicho, equipos de protección individual, productos de técnicas diagnósticas, medicamentos y equipamiento tecnológico. Una ley que nos obliga a crear una reserva estratégica de material y de equipamiento sanitario para soportar al menos 120 días de colapso. Por tanto, una ley que nos va a permitir, desde luego, el suministro de material en situaciones de necesidad para que no vuelvan a repetirse en esta comunidad autónoma las situaciones que se nos han dado en los peores días de pandemia, cuando el abastecimiento, desde luego, no era solamente en esta comunidad autónoma, sino que era un desabastecimiento mundial. Y se trata, por tanto, con esta ley de garantizar el derecho a la protección de la salud.